Al pasar los años me sorprende cada vez como en los detalles más pequeños mi alma aún se puede conmover como en el milagro que es un niño al nacer como en la belleza de una niña que levanta el vuelo a ser mujer paso a paso encuentro más motivos más porque sentirme agradecido La vida, la vida es un llanto de alegría un amigo fiel y llega a estremecer cuando te enamoras por primera vez La vida, la vida es dormir entre tus brazos y en el beso de tus labios amanecer y es un don divino el tenerte aquí conmigo compartir contigo este camino cada día amarte más paso a paso encuentro más motivos más porque sentirme agradecido La vida, la vida es un llanto de alegría un amigo fiel un amigo fiel y llega a estremecer cuando te enamoras por primera vez la vida, la vida es morir entre tus brazos y en el beso de tus labios amanecer la vida es un llanto de alegría 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 ponerse de rodillas y al cielo de él la vida es un llanto de alegría la vida es un llanto de alegría dormir entre tus brazos y en el beso de tus labios amanecer amanecer